Alcohólico, machista y frustrado, esa es la imagen que queda del padre de José José en el primer capítulo de su bioserie que ayer comenzó a transmitirse por Netflix y... En el cual se narra también la manera en que, el príncipe de la canción, perdió a su primer gran amor por culpa del exceso de trabajo, No quiero que... Cantes, la música no da para mantener a una familia, regaña José Sosa a su hijo cuando éste apenas era un niño y a pesar de que él mismo le... Inculcó el amor por la ópera, hoy inicia en Netflix la serie que mostrará la vida de, el príncipe de la canción, José Sosa, interpretado por Damián Alcázar, fue un tenor. Virtuoso pero agobiado por el alcoholismo, llegó a ser miembro de la Compañía Nacional de Ópera pero fue despedido luego de que llegó borracho a un ensayo, la mamá de... José José, que igual trabajaba en la compañía también se fue a pesar de que a ella no la habían despedido, contada a partir de dos épocas, la bioserie muestra... Al cantante de niño y también de joven, cuando participa en el segundo festival de la canción latinoamericana, en esta parte de la historia se cuenta que uno de sus... Amigos tuvo que empeñar un bocho para pagar el tiempo del estudio donde grabó su primer éxito, la nave del olvido, Rad Fuente, el Universal.